Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Gasly está contento de volver a trabajar con el equipo Toro Rosso y bueno, como sabemos, el francés Pierre Gasly está contento de volver al equipo de Fansa para trabajar con el equipo que permitió ascender a la Fórmula 1 y bueno, finalmente, como yo ya dije, Alexander Albon tomará el lugar de Gasly en Red Bull y él vuelve a Toro Rosso y tendrá como compañero al ruso Daniel Vyat y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao